Comprender, Vivir, Transmitir Comprender, Vivir y Transmitir Comprender, Vivir, Transmitir Una de las cosas que tuve que comprender bien, vivir bien y transmitir a los demás es la relación profunda entre el tiempo y la eternidad e importante, fundamental para el ser humano. En la torre de mi pueblo, alta, maravillosa, hace siglos escribieron esta frase fugit inesorabile tempus en latín tempus, el tiempo fugit, corre, corre inesorabile, de manera inesorable nunca vuelve atrás el tiempo corre, 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 corre y nunca vuelve atrás pero yo era pequeño, joven, miraba esa frase y la miraba con curiosidad cuando vuelvo a mi pueblo, ahora que tengo 66 años y miro a esa frase la comprendo bien pasaron 50, 60 años, pasaron, pasaron, pasaron y nunca la persona vuelve atrás fugit inesorabile tempus tuve que comprender y tengo que comprender la relación profunda entre este tiempo mi tiempo que fugit, que corre, corre, nunca vuelve atrás y la eternidad el encuentro entre la eternidad del tiempo en el Señor Jesucristo que vino de Dios de la eternidad entró dentro este tiempo para Él como para mí fugit inesorabile tempus pasó su tiempo murió fue sepultado resucitó vive 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 para siempre pasó dentro el tiempo y vive para siempre y me prometió una cosa profunda volverá a buscarme para que yo viva con Él para siempre por esta razón que la Biblia con el Apocalipsis termina con estas palabras ven Señor Jesús en aramaico maranata ven Señor Jesús el Espíritu y la Iglesia te dicen ven ven Señor Jesús por esta razón que en la Eucharistía después de la consacración siempre decimos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús la relación entre mi vida tu vida que pasa 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 fugit inesorabile tempus y la eternidad y Jesús que me espera me espera para transferirme dentro la eternidad triste es pensar que mi vida o tu vida termina en el olvido total de un cemeterio triste profunda e interesante estar cierto y saber que Él viene a buscarme para que yo viva por toda la eternidad fugit inesorabile tempus cuánto tiempo tengo tienes para vivir no lo sabemos nadie lo sabe pero sabemos una cosa este tiempo que el Señor me concede me da el Señor y la naturaleza tengo que vivirlo bien tengo que vivirlo bien de manera que cuando tú Señor vuelves para tomarme y llevarme contigo pueda presentarme con una cosa Señor me diste este tiempo Señor me diste estos dones vuelvo para entregarte el tiempo y los dones que tú me diste y para entregártelos tiempo y dones llenos de fruto fruto que en ti llegará a ser fruto de vida eterna fugit inesorabile tempus quien lo pasa es el Señor Jesús y en Él nosotros pasamos del tiempo a la eternidad vivir la palabra de Dios comprender la palabra de Dios y transmitir la palabra de Dios por Cristo visión de Dios ¡Gracias!